¡Cállate la prensa! Es necesario pedirle a Dios para que al equipo le vaya bien, ¿no? Sí, sin duda Dios es el ser supremo, al que le debemos todo, para Él nuestro trabajo, nuestra dedicación y bueno, nosotros venimos y somos fieles, creyentes de que si estamos con Dios vamos a lograr el objetivo que tenemos. Hoy va a ser el capitán del equipo, ¿cómo recibe esa responsabilidad? Es una bendición que Dios me regala, es una alegría enorme, también una gran responsabilidad estar ahora del capitán, Javier la tuvo por muchos años y por ello tiene todo el respeto y todo el sentimiento hacia Él que es de gratitud, hay que aprender mucho de Él. Y bueno, en este nuevo reto es que aparte de subir a la A, ser el capitán, es algo hermoso que me está pasando y estoy muy agradecido a los directivos y al técnico que me ha dado ese respaldo y esa responsabilidad hermosa. Andrés, pidiéndole a Dios para que les vaya bien, ¿no? Sí, estamos muy agradecidos. Señor, sea de nosotros con la bendición de Dios, pienso que el Señor va a ser muy favorable para nosotros. ¿Qué esperan en este año? Esperamos muchas veces, lo primero es tener un buen campeonato y tratar de subir una batería.